El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, adelantó que en una inversión conjunta con el gobierno del estado se construirá un circuito metropolitano en la capital oaxaqueña. En conferencia de prensa dijo que esta obra permitirá dar mayor fluidez a los vehículos que vienen de Etla a la ciudad de Oaxaca y para conectar a la verde antequera con la carretera que va a la costa de Oaxaca. Expuso que mantienen una estrecha relación con el gobernador Alejandro Murat, lo que permitirá atender de manera coordinada asuntos de sumo interés para los capitalinos. Respecto al tema de la basura, indicó que ya se está regularizando de entrada. Ya están al corriente los pagos con la empresa que se abastece de combustible a los camiones recolectores y anticipó que se pagarán a cada uno de los proveedores a los que el ayuntamiento citadino les adeuda.